Creo que hay un contacto con el alumno que es distinto, es muy enfocado al mundo actual, el contacto presencial en el trabajo cada vez está más difuminado y cada vez estás trabajando más con alguien que no está a tu lado en el trabajo, sino trabajando en equipo y con muchas personas que trabajan sobre una misma plataforma, sobre un mismo proyecto y yo creo que esto es lo que puedes vivir aquí tanto como alumno como como profesor. Ahora mismo en informática y en la empresa lo que trabajas es de forma colaborativa, en equipo, no se trabaja individualmente, siempre habrá alguien que está dirigiendo eso, que puede ser un analista, un ingeniero, habrá especialistas, un especialista web, un especialista en seguridad, un especialista en desarrollo y al final hay un grupo de gente que tiene que ir y que tiene que trabajar por un fin común que es el que buscas ahí en un plazo determinado también para lograrlo. El grado de informática en la Universidad Isabel I sobre todo es muy práctico, eso es muy importante para los alumnos, es decir que dado que es una formación online y que es una formación especialmente adaptada para gente que tiene normalmente poco tiempo, que tiene que compaginar esto con otras actividades, con trabajos, etc., pues el que ese tiempo esté muy bien aprovechado, eso es fundamental. Aquí estás prácticamente enchufado las 24 horas porque hay que tener a los alumnos y como decíamos antes, el alumno cada uno tiene sus peculiaridades, sus horarios de trabajo, sus horarios deportivos porque tiene que entrenar y hay que adaptarse a eso. Yo recuerdo que me preguntaron al final qué me había parecido y recuerdo la frase porque la he dicho tres o cuatro veces con las mismas personas con las que he estado reunido y les dije yo quiero quedarme aquí, quiero quedarme y estar aquí, quiero ver crecer esto y quiero ser parte de esto. Es una necesidad el poder en algún momento dirigir, aplicar, realizar un entrenamiento, planificar para mejorar algo, llegar a un fin común, eso está dentro y es algo vital también. La Escuela de Fútbol de Palencia, que yo soy el director, es una escuela que trabaja sobre todo aspectos técnicos y con la que intentamos que los niños tengan experiencias que igual no tienen habitualmente en sus clubs, en sus competiciones, les llevamos a sitios especiales, a entornos especiales y a jugar competiciones especiales para que ellos vivan eso. Cuando tienes que hacer una actividad con otros compañeros o con el profesor, el poder adaptar unos horarios, compaginar y llegar a un momento en que tienes que estar trabajando juntos, que es el día a día yo creo del mundo actual en el que vivimos. Para mí, el pararme en un sitio donde está alguien tocando música, el hay un concierto, sea de un grupo local, sea alguien que no has escuchado nunca, sea alguien famoso, yo siempre que he podido he intentado hacer una escapada porque es como que te recarga las pilas para un montón de tiempo.